Una vez una persona me dijo que el teléfono celular se convirtió en una extensión del ser humano y creo que sí, bueno, es así, hoy en día todo el mundo necesita tener uno y no hay edad, ni sexo, ni ningún tipo de escalón social para tener un teléfono porque realmente es para trabajar. Decíamos celebrando los 13 años, vimos que en el transcurso de la semana invitaron un poco a los clientes con algo rico, también el local está renovado, siempre brindando un poco, digamos, de lo nuevo para todo San Carlos y la zona que sabemos que viene aquí. Sí, sí, la verdad que esto hace rato que lo queríamos hacer, la idea fue renovar el local para darle un poquito más de, digamos, de dinámica a la atención al cliente, para hacerlo un poco más ágil todo, esa es la idea. Hoy aquí una persona viene y puede comprar un teléfono celular, algún accesorio para el mismo, buscar asesoramiento, digamos, en lo que son las herramientas que a veces uno no sabe utilizar, de todas las compañías, hoy se brinda, digamos, aquí un servicio completo. Sí, sí, exactamente, lo que nosotros buscamos un poco por el tema de los accesorios es que, bueno, el accesorio va a ser tan importante como el teléfono porque es lookear tu teléfono. Entonces la idea es, bueno, hacer algo un poco más, como dije antes, ágil, donde la gente pueda venir y servirse algo, elegirlo, buscarlo, porque está todo etiquetado, está todo ordenado, como para que la gente pueda ya acercarse hacia, digamos, el exhibidor y buscar lo que quiere. Claro, porque la gente personaliza los teléfonos, o con gustos, o con, digamos, algún color, o buscan a veces personajes o lo que fuese, pero los busca personalizar. Exactamente, y a tal punto que hay gente que cambia de teléfono porque después no encuentra el accesorio que quiere. Imaginate lo que es, ¿no? O sea, es más importante el accesorio que el aparato en sí. Exactamente, quiere una funda con un diseño que no viene para algún modelo en especial y que haría ese modelo de teléfono. No, cambió de teléfono para poder personalizarlo. Bien. Hoy los teléfonos celulares, hablábamos un poco fuera de micrófono, tienen un costo elevado. La mayoría son teléfonos que tienen absolutamente todo. Existe todavía la persona que viene y dice, quiero el teléfono básico, que solamente pueda llamar y recibir llamadas, o la gente viene y dice, no, quiero que tenga todo. Quiero poder tener en el teléfono desde una herramienta para comunicarme hasta, obviamente, hacer un montón de cosas porque la gente también lo utiliza para esparcimiento, digamos, para absolutamente todo. Sí, realmente nunca sabés qué es lo que te va a pedir el cliente que entra. Por ahí llega un cliente que te pide un teléfono con teclita que todavía viene, con tapita que todavía viene. Nosotros lo traemos, lo manejamos porque siempre lo vendemos. Bueno, obviamente, mayormente la gente que está trabajando en el campo, que no tiene tiempo para estar con internet y esas cosas, que está todo el día trabajando con animales y demás, no quiere tener un teléfono grande en el bolsillo y tiene que comunicarse con el peón, con un patrón o lo que fuera. Y, bueno, busca tener ese telefonito común para poder trabajar de una manera que, bueno, tienen que hablar. Básicamente tienen que hablar y no están con internet y todo eso. Y después tener a gente, gente mayor que entra y te sorprende pidiéndote un teléfono súper estrambólico y, bueno, nosotros se los conseguimos. Y, bueno, porque están muy informados. Hay gente que está muy informada con esto. Gente mayor, ¿eh? Cada vez más porque también los atrapa, ¿no? Es algo nuevo que cuando lo descubren, olvídate, ya quieren tener el teléfono full. Exactamente. Y después no nos olvidemos que tenemos el jubilado, que por ahí tiene tiempo para hacer eso y, bueno, hace tiempo que viene aprendiendo. Oye, nosotros hemos notado que mucha gente ya dejó de venir tanto a preguntar tantas cosas porque hace mucho tiempo que ya viene, digamos, junto de la mano de esta tecnología y entonces ya es el segundo o tercer teléfono que está cambiando. Pero sí, sí, hay gente que le gusta mucho eso. Y hoy promedio un teléfono celular, ¿cuánto cuesta? Porque hablábamos que los teléfonos que tienen absolutamente todo, con una buena pantalla, con, digamos, este full, son costosos. Son costosos, pero, bueno, otra ventaja que tenemos ante esta situación es que hay teléfonos que arrancan desde los 4.700, 4.800 pesos, bueno, ahora con esta situación, ¿no? Hasta, y bueno, puedo parar donde quiero. O sea, si buscamos un iPhone, algo de eso, están alrededor, según qué iPhone, están alrededor de los 40, 50 mil pesos. Hay gente que busca de todo, así que la gama es muy amplia. Lo bueno es que tenemos, como te digo, tenemos teléfonos de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, y bueno, cada mil pesos nos vuelve ofreciendo un teléfono diferente a la persona. Y hay muchos. Entonces eso abre mucho el abanico para que la gente pueda describir. Y la gente pregunta por el precio o viene preguntando más por el modelo, qué es lo que tiene el celular, porque sabemos que obviamente cuando uno viene por precio, digamos, hay, digamos, otra cuestión, es un teléfono más básico. Pero la gente viene por precio o viene porque quiere el celular que tiene absolutamente todo y después ve cómo busca la financiación para pagar. Claro, la gente entra pidiendo el teléfono que está de moda o que gusta o que por ahí le llegó, no sé, le entró por los ojos en alguna propaganda o algo. Y bueno, la gente te pregunta por eso y después o lo compra o pide algo superior cuando a veces le mostramos o empieza a bajar de acuerdo a la posibilidad que tiene para comprarlo, ¿no? Pero siempre hay, se llega siempre a un acuerdo con el cliente, es la idea, ¿no? Se ofrecen distintas financiaciones para que obviamente se pueda comprar. Claro, eso es lo bueno. Eso es lo bueno dentro de la telefonía móvil que las empresas, por ejemplo, todo lo que es, claro, todo lo que es telecom personal, que bueno, hoy en día ha acaparado toda la zona acá, lo que es personal, bueno, te da la posibilidad de pagarlo con tarjetas de 12 cuotas sin interés. Eso es una ventaja muy grande. Yo creo que, y eso lo tenemos todos los días, el Ahora 12 está todos los días en este rubro. Y bueno, eso es muy importante. Aparte lo puedes financiar con la tarjeta, o también trabajamos mucho con tarjetas locales. Siempre se llega a un acuerdo con el cliente, pero el abanico de financiación es grande. ¿Y cuál es el teléfono hoy en día más pedido? El teléfono más pedido hoy en día es el, bueno, hace años que viene pidiéndose, por ejemplo, yo estoy hablando de un teléfono estándar, el Samsung J7 es el teléfono que más gusta dentro de Samsung. Y después el Motorola G5S Plus es el teléfono que más está gustando en este momento y que la gente te pide Samsung, no Motorola, no sale mucho de ahí la gente, pide eso. Pero bueno, después si está a su alcance lo compra, si no compra algo menos o compra algo más, pero bueno, está más o menos así. Son los teléfonos, digamos, que más se venden. Claro, sin duda. Sí, porque siempre, digamos, marcas hay muchas, modelos hay muchísimos, pero se ha un poco estandarizado esto, ¿no? Digamos, en líneas generales la gente nos sale de tres o cuatro, digamos, teléfonos que son, como bien decías, los más pedidos, los más vendidos, los que más vemos que la gente usa. Sí, sí, sí. Si bien todos los teléfonos son muy buenos y es muy difícil que los teléfonos fallen últimamente porque eso ya casi ni pasa, bueno, de igual manera todo puede pasar, pero los teléfonos últimamente no manifiestan ningún tipo de fallas. La gente te está pidiendo, mucho se achicó entre Motorola y Samsung. Claro. ¿Y la gente no viene más a arreglar el teléfono o cuando se le rompe dice, bueno, ya está, aprovecho, lo cambio, me compro uno nuevo, porque si tengo que, no sé, que ver, bueno, cuando se rompen las pantallas, obviamente es un problema y la gente lo cambia. O está el que dice, bueno, lo voy a arreglar dos o tres veces y después lo voy a cambiar, porque son aparatos que en líneas generales más de dos o tres años nadie lo tiene, después se cambia. El aparato la gente lo tiene, la vida útil del aparato es dos o tres años, cuatro años, algunos hemos tenido, algunos casos, pero como yo. A mí me duran eso. Pero bueno, el tema es que sí, por ahí el costo siempre, ahora no vienen más las pantallitas como se cambiaban antes, ahora vienen todos módulos, son todos módulos, se desarma un módulo, se cambia un módulo y el módulo es el 50% de lo que vale el teléfono. Pero ahora, ahora pasó a ser un 30% de lo que valía, del costo del teléfono. Entonces por ahí mucha gente se está inclinando por reparar el equipo en este momento. Pero bueno, hay gente que quiere cambiarlo y hay gente que quiere repararlo, pero está todavía muy, porque todo ha cambiado un poquito, los precios han cambiado un poco y la gente por ahí, tampoco la gente tiene ganas de esperar. Porque a veces tenés que mandar a buscar el repuesto, toda la gente quiere repararlo inmediatamente, no puede estar sin teléfono, le sacás un brazo si le sacás el teléfono. Y con esta situación económica que está atravesando nuestro país, ¿han caído las ventas? ¿La gente opta por un teléfono más barato, por arreglarlo, como estábamos diciendo, o todavía, digamos, eso no se notó y se sigue vendiendo teléfonos, porque como decíamos, son una extensión de nosotros y obviamente queremos un buen teléfono porque lo usamos para todas las cuestiones de nuestra vida. Sí, sí, yo lo que creo que la gente, el análisis que por lo menos decía yo, es que la gente no se va a quedar sin teléfono, imposible. Va a priorizar el teléfono de otras cosas, pero por una cuestión sencilla de donde lo pueden llamar por un trabajo, puede perder un trabajo por eso. La gente se ha dividido en la gente que repara, en la gente que compra nuevo y en la gente que empezó a cuidar mucho más lo que tenía. Entonces viene y sale, ponele un protector, ponele un vidrio, ponele esto. Claro, por una cuestión lógica de que está resguardando lo que compró o de alguna manera lo que ya tenía y si no, bueno, tratando de reparar. Pero lo cuida, noto que la gente lo cuida más que antes. Hay que ver una cuestión un poco más descartable, digamos, que si se me rompe me compro un producto total de acá a un año, un año y medio, ya lo tengo que cambiar. Sí, 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 ni hablar. O sea, igual las ventas siempre siguen estando, pero bueno, inevitablemente sabemos cómo es la situación, ¿no? Entonces, todo el mundo, todos tratamos de cuidar las cosas porque creo que es la única manera de, bueno, de enfrentar algún tipo de gasto, por ahí va a ser imprevisto un gasto de un teléfono. Entonces, bueno, hay que cuidarlo. Y bueno, la otra situación es, bueno, que por ahí nosotros tenemos la suerte de tener ese tipo de abanico de financiaciones que por ahí te explicaba antes. Uriel, reiteramos los horarios de atención para que la gente, obviamente, siempre se acerque aquí, ahora con el lugar renovado y pueda venir a hacer sus compras, sus preguntas, todas estas cuestiones que estábamos hablando. Sí, los horarios son los horarios de siempre, 8 y media a 12 y 30 y de 4 y 30 a 20 y 30. Y bueno, hay una, para dejarlo sentado por último, nosotros una de las cosas que estamos haciendo mucho últimamente es una bonificación para la gente que se está pasando, hay mucha gente que se está pasando de Claro a Personal. Como nosotros trabajamos las dos empresas, yo no tengo ningún compromiso con Claro ni con Personal. La idea nuestra es por ahí darle el mejor servicio al cliente. Y Personal está bonificando a la gente con un 50% de lo que estaba pagando de abono por un año. Imagínate que Personal te está ofreciendo ahora un plan de 200 pesos, 225 pesos por un año. Es muy económico. Con llamadas ilimitadas a todas las empresas. Claro, Personal, Movistar y Fijos. Más 2 gigas de internet. Es muy importante, es muy tentador porque vos sabés que por un año vas a pagar 225 pesos. Que eso se lo pondrías de tarjeta si tenés un teléfono de tarjeta. Y bueno, los otros abonos de Claro están en 430 y de personales también, la gente que ya tiene personales está pagando un abono de 430 como mínimo. Pero esto es una invitación que hace Personal. Te lo estoy contando yo porque Florencia en este momento está extendiendo. Está atendiendo. Bueno, es muy tentador teniendo en cuenta la situación económica, que la gente busca achicar gastos, teniendo en cuenta que a veces la gente dice a ver dónde puedo recortar y el teléfono no es algo que queramos recortar porque es lo que necesitamos para hablar. Pero si está esta opción, obviamente que es muy buena. Es una opción muy buena, lo estamos implementando, estamos pasando entre 20 y 30 personas por semana de Claro a Personal. Y bueno, está funcionando muy bien en cuanto a todo el servicio, porque si vos te vas a Matilde no tenemos servicio de Claro. Si vos te vas a San Agustín no hay servicio de Claro. Si vos te vas a Helen no hay servicio de Claro y tampoco en San Carlos Norte. Y eso es muy importante a tener en cuenta porque en esa zona sí está funcionando muy bien Personal. Y nosotros es la zona más o menos donde nos movemos. Así que bueno, es muy importante y a tener en cuenta porque ya que, no solamente que es más barato, sino que está funcionando mejor en este momento. Cuando sea al revés le diré las cosas como son. Se vuelve a pasar. Pero así no hay ningún problema. Total, acá lo vamos a estar atendiendo nosotros. ¡Suscríbete al canal!